Eleven Labs. ¿Quién no conoce Eleven Labs a estas alturas? Estamos hablando del que quizás sea a día de hoy el mejor TTS que existe, o al menos en lo que respecta a clonación de voz, como veremos en este vídeo. Y hablando de vídeo, la mayoría de videotutoriales que podréis ver en YouTube tratan el tema usando la aplicación de la web, pero en este nos vamos a desmarcar y vamos a aprender a usar Eleven Labs desde Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, lo primero que tenemos que saber es que disponemos de una capa gratuita. Es decir, si decidimos no pagar ni un céntimo, dispondremos de 10.000 caracteres al mes. Luego veremos que este mes no es un mes natural, sino que empieza a contar desde que creamos nuestra cuenta. Y como veis aquí, esto equivale más o menos a 10 minutos de audio. Y quizá lo más importante, al menos desde mi punto de vista, es que tenemos acceso a la API, que precisamente es lo que vamos a aprender a usar en este vídeo. Pero para ello, primero tendremos que crearnos una cuenta para poder obtener un código para usar la API, lo que se conoce como API Key. Y para que veáis que es muy sencillo, pues voy a hacerlo con un correo temporal. Este, por ejemplo. Recordad que como siempre, en la descripción os dejaré todos los enlaces que vayamos a usar en este vídeo. Entonces, antes de nada, copio el email y ahora me voy a la página de Eleven Labs. Nos vamos a Sign Up e introducimos el email, introducimos una contraseña, aceptamos los términos del servicio y Sign Up. Nos envían un correo de verificación del email y clicamos en Verify Email. Pinchamos en Close y ahora nos logueamos. Usuario, que es el email y la contraseña. Para adelante. Aquí nos pregunta el nombre y otras cosas, pero bueno, pulsamos Skip. Y aquí ya podríamos empezar a usar la aplicación web. Pero nosotros lo que queremos es la API Key. Así que para ello nos vamos abajo a la izquierda, My Account y Profile más API Key. Como vemos, la API Key está censurada. Pinchamos en el ojito, la seleccionamos y la copiamos. Y lo primero que voy a hacer, obviamente, es guardar esta API Key en una variable. Me creo una variable que voy a llamar, por ejemplo, API Key y pego ahí la API Key. Y a continuación, para usar la API de Eleven Labs en Python, vamos a hacer uso del módulo oficial para ello. Así que lo que tenemos que hacer ahora es instalarla. Lo cual es sumamente sencillo. pip install eleven labs. Instalada. Bien, pues ahora os voy a mostrar en el intérprete interactivo de Python lo más básico para usar este módulo. Vamos a empezar, por ejemplo, viendo información de nuestra cuenta. Así que nada, entramos en el intérprete. Vamos a definir la variable de la API Key, tal que así. Y ahora vamos a importar una clase que se llama Eleven Labs. De la siguiente manera. From Eleven Labs punto client import Eleven Labs. Nótense las mayúsculas. Y ahora vamos a instanciar esa clase. La vamos a instanciar, por ejemplo, en API. La clase es Eleven Labs. Y vamos a pasarle como argumento, pues, la API Key. Al argumento API Key le pasamos nuestra constante API Key instanciada. Si vemos los atributos que tiene este objeto, vemos que son unos cuantos. Vamos a empezar usando este, User, que aquí, obviamente, es donde podremos ver información sobre nuestra cuenta. Entonces partimos de API, User, y dentro de este, el método getSubscription. Si ejecutamos esto, vemos que nos devuelve un objeto del tipo subscription. Aquí podemos ver que nuestro plan es el free, es decir, el gratis. Character count, esto indica cuántos caracteres hemos consumido en nuestro mes. El límite total del que disponemos, que son 10.000. Este valor de aquí, fijaos, Next Character Count Reset Unix. Fijaos en que aquí contiene un timestamp. Este timestamp indica cuándo se reinicia nuestro contador de caracteres. Es decir, cuándo volvemos a tener un total de 10.000 caracteres disponible. Luego veremos en un pequeño programita que vamos a hacer, cómo traducir eso a una fecha que podamos entender, ¿vale? Como veis, aquí también se nos indica Character Refresh Period, Monthly Period. Vamos, que cada mes se reinicia esto, ¿vale? Y básicamente todo esto son los datos que más nos interesan. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos obtener un listado de las voces disponibles. Eso sí, debo deciros que este motor DTS, a diferencia de otros, contiene mogollón de voces multilinguaje. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que podemos usar una misma voz para cualquiera de los idiomas con los que fue entrenada. Toda esta información la tenéis en la documentación de Eleven Labs. Bien, volviendo a los atributos del objeto API, vemos que tenemos otro que se llama Voices. Este es el que vamos a usar para obtener un listado de las voces disponibles. Y lo haremos tal que así, partiendo de API, Voices y el método GetAll. Si ejecutamos esto, todo esto es lo que obtenemos. Un batiburrillo de información, que visto así, es imposible manejarse. Si vemos de qué tipo es el objeto que nos devuelve, comprobamos que es una instancia de esta clase. Si vemos los atributos de este objeto, vemos que tiene todos estos. Y fijaos en estos, tiene un atributo DICT y un atributo JSON. Así que si aplicamos el método JSON, es un método, no un atributo, pues nos devuelve un JSON con información de todas las voces. Así que para que pueda investigar mejor cómo está estructurado, pues voy a guardarlo en un archivo. Abro el archivo, guardo el JSON y cierro el archivo. Ahora abro el archivo que acabamos de guardar, selecciono todo, copio, nos vamos a codebeauty.org, JSON Viewer, pego el contenido de JSON y en la ventana de la derecha puedo ver la estructura. Maximizo, contraigo todo. Vemos que a partir de este objeto tenemos una clave Voices, la cual contiene 45 elementos y lo despliego. Vemos que esto es una lista. Vamos a ver la primera. Y aquí tenemos los datos de una voz. Tenemos un Voice ID, es decir, un identificador de la voz, el nombre de la voz, en este caso Rachel. Category me imagino que es un modelo pre-entrenado y otras informaciones que a mí personalmente no me dicen nada. Y toda esta información os mostraré luego cómo la vamos a manejar. Bien, pues pasamos ahora a ver cómo haríamos para sintetizar un texto con una de las voces disponibles. Bien, lo primero voy a guardar en una variable que voy a llamar Voces lo que nos devolvía este método, pero concretamente el atributo Voices. Si vemos de qué tipo es Voces, vemos que es una lista. Si accedemos al primer elemento, por ejemplo, pues vemos que el primer elemento es un objeto del tipo Voice que contiene los datos de la voz, al igual que hemos visto en el JSON. Pues bien, para sintetizar un texto sería tal que así. Vamos a definir primero un texto, por ejemplo este. Pues bien, ahora vamos a guardar el resultado de la sintetización en una variable que voy a llamar, por ejemplo, locución. Vamos a partir del objeto API y el método se llama Generate, el cual recibe diversos argumentos. El primero, el texto. El argumento se llama text, así que igual a texto. El siguiente argumento, el modelo que vamos a utilizar y en este caso sería este, Eleven Multilingual V2, que corresponde a los modelos multilinguaje. Y por último le tenemos que pasar la voz. ¿Qué tenemos que pasarle de la voz? Pues un objeto del tipo Voice, como efectivamente es este. El atributo se llama Voice y voy a pasarle, pues por ejemplo, este que hemos visto aquí. Es decir, el primer elemento de la lista Voces. Si ejecutamos esto, ya tenemos definido cómo queremos sintetizar nuestro texto. Pues bien, ahora para guardar el resultado necesitamos antes importar una función. La función se llama Save y la importaremos tal que así. From Eleven Labs, es decir, de la librería Eleven Labs import Save. Y para guardar el resultado es tan sencillo como lo siguiente. Haciendo uso de esta función, le vamos a pasar dos argumentos. El primero, la locución, es decir, lo que hemos definido aquí. Y lo segundo, pues la ruta o como queremos llamar al archivo. Por ejemplo, prueba Eleven Labs.mp3. Lo ejecutamos y ya estaría. Vamos a reproducir el resultado. Vamos a ver cómo suena esto. Y como veis, suena muy, muy bien. Eso sí, habréis notado que el acento es latinoamericano. Y tras hacer infinidad de pruebas, he comprobado que la mayoría de las veces es así. El acento es latinoamericano. Ocasionalmente, no. El acento es castellano. Es decir, español de España. Y desafortunadamente Eleven Labs no ofrece ninguna opción para forzar un acento u otro. Pero eso sí, más adelante en este mismo vídeo os mostraré un pequeño truquillo para forzar el acento español de España. Pero antes vamos a hacer un pequeño programita, al igual que hemos hecho en vídeos anteriores. Para manejar esta librería más a nuestro gusto. Para ello vamos a partir del archivo donde ya tenía guardada la variable con la API key. Y los módulos que vamos a usar, pues son los siguientes. De Python Pprint, para lo de siempre. Time y Daytime, ya veremos para qué. Y la clase Eleven Labs y la función Save, como ya hemos visto en el intérprete de Python. Al igual que en vídeos anteriores, vamos a empezar definiendo una clase. Vamos a llamarla Eleven Labs TTS, por ejemplo. Eleven Labs a secas no podemos porque entraría en conflicto con esta. Y eso es algo que no queremos. Vamos a definir un constructor, el cual recibirá pues la API key. Y en el constructor, pues ya instanciamos Eleven Labs. Le pasamos la API key y definimos también un atributo donde guardaremos las voces. Que inicializamos a None. Vamos a definir un método también para consultar la cuota. Es decir, para poder ver los caracteres que llevamos consumidos en el periodo en curso, es decir, en el mes. El cual nos va a devolver un diccionario como este. En la clave total, indicaremos los caracteres totales de que disponemos en el periodo en curso. Consumidos, los caracteres que llevamos consumidos. Restante sería la diferencia del total y consumido. Reset Timestamp, pues el timestamp que hemos visto antes de cuando se reinicia ese contador. Y aquí, en Reset Fecha, guardaremos el timestamp que corresponde, pero a una fecha entendible por las personas de API. Y en Reset, lo de siempre, para saber si esto ha funcionado o no. Entonces, lo primero, ejecutamos el método. Partiendo del objeto API, del atributo user, el método getSubscription. Lo metemos en un tristep, por si acaso. Si se produce algún error, pues ya devolvemos en Reset error y el error que se produjo. Si todo ha ido bien, pues vamos a obtener todos estos datos. El total, pues estaría dentro de datos, en el atributo CharacterLimit. Los caracteres consumidos, pues en el atributo CharacterCount. Los caracteres restantes, pues como os decía antes, sería el total menos los que llevamos consumidos. El timestamp, pues sería el atributo NextCharacterCountResetUnix. Y para pasar este dato, este timestamp, a una fecha entendible, pero primero debemos saber que este timestamp es el que corresponde a la zona horaria UTC. Sabiendo esto, pues partiendo de DateTime, con el método UTCFromTimestamp, le pasamos el timestamp. Y a su vez convertimos esto en un string. Indicamos el día, mes, año, hora, minuto y segundo. Y como llegados a este punto todo ha ido bien, pues en Res, devolvemos OK y devolvemos el diccionario. Vamos a ir probando lo que vamos haciendo. Así que vamos a definir Main, tal que así. Definimos aquí el API Key. Instanciamos la clase que acabamos de crear. Por ejemplo, un objeto que voy a llamar el Apps. Y ahora vamos a probar el método que acabamos de desarrollar. Tal que así. Y mostramos los resultados. Guardo y ejecuto. Y como vemos, nos indica que tenemos un total de 10.000 caracteres, que hemos consumido 27, que fue en la petición que hemos realizado antes en el intérprete interactivo, que nos queda en 9.973. Este sería el timestamp, cuando se reinicia este contador. Y cuando se reinician los consumidos, sería en esta fecha, el 11 de junio de 2024 a las 4.31 y 52 segundos. Bien, vamos a hacer ahora un método para obtener las voces. Lo vamos a llamar GetVoces y va a devolver una lista de objetos voice de las voces disponibles. Va a devolver un diccionario como este. En la clave Voces devolverá la lista de los objetos voice. En total, devolverá el total de voces que contiene esta lista y en Res lo de siempre. Entonces, en un TryStep, por si acaso también, guardamos en el atributo SelfVoces el resultado de este método GetAll, concretamente el atributo Voices. Ya guardamos el resultado en la clave Voces del diccionario de salida. Calculamos el total de la lista y como todo ha ido bien, pues OK. Si se produce algún error, entraría por aquí y al final devolvemos el diccionario. Vamos a probar este método tal que así, por ejemplo. Al igual que antes, haremos un Pprint del resultado. Voy a comentar esto para que no se vuelva a ejecutar y ahora sí, guardo y ejecuto. Y ya estaría. Vemos que tenemos un total de 45 Voces y en una lista tenemos los objetos voice. Bien, pues ya por último, solo nos resta crear un método para sintetizar un texto. Vamos a crearlo a continuación del de Voces y lo vamos a hacer, por ejemplo, tal que así. Le vamos a llamar al método TTS. Va a recibir un texto para sintetizar el nombre de una voz. Para que nos sea más cómodo de usar este método, en vez de pasarle el objeto de la voz, le pasaremos el nombre y un archivo de salida. Por defecto será None. Vamos a documentar el método. Lo que hará es generar una locución. Como argumentos recibirá un texto que será de tipo string. Pero fijaos en esto que comento aquí. El texto máximo para generar tiene que ser de 5000, pero no 5000 caracteres, sino 5000 bytes por cada una de las peticiones que vayamos a realizar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo número de caracteres que número de bytes. Bueno, realmente a veces sí que es lo mismo, pero ¿de qué depende que sea lo mismo o no? Es decir, me explico. Volvemos al intérprete interactivo de Python. Imaginaos este texto. Tengo un camión. Vamos a ver cuántos caracteres tiene. Tiene 15 caracteres. Vamos a ver cuántos bytes tiene. Para pasar un string bytes, por ejemplo, en este caso texto, usamos el método encode y le decimos la codificación que vamos a usar. Como ya hemos visto con anterioridad, lo más recomendable es usar siempre UTF8. Y esto serían los bytes del texto. Vamos a aplicar un length a esto para ver la longitud de bytes. Todo esto lo mete entre paréntesis length. Fijaos en que también tiene 15. Pero fijaos que camión no tiene tilde, lo cual he hecho a propósito, porque nunca se me ocurriría que yo soy un tipo muy culto, muy cultivado. Tengo lechugas. Entonces fijaos, si lo escribimos bien con tilde, comprobamos cuántos caracteres tiene, sigue teniendo 15. Mierda, he puesto texto. Texto 2. Sigue teniendo 15. Y si comprobamos cuántos bytes tiene texto 2, pues en este caso tiene 16. Y es que en la codificación UTF8, los caracteres se representan con uno o más bytes. ¿Y cómo sabemos cuándo es uno o cuándo son más? Pues será uno si está dentro de los caracteres ASCII. Es decir, los caracteres estándar del alfabeto inglés. Y en caso contrario, pues serán más de uno. Y no siempre son dos, pueden ser más. Entonces todo esto tenerlo en cuenta, ¿vale? Fijaos también en la anotación que he puesto aquí. El límite al mes es de 10.000 caracteres. Es decir, el consumo de la cuota mensual se computa en caracteres. Pero el máximo de la petición se computa en bytes. Y como veis aquí, el máximo por petición es de 5.000 bytes. Y una vez soltado todo este tostón, continuamos. Este método, como no, va a devolver un diccionario. Un diccionario con estas claves. En texto, pues el texto de entrada. En bytes, pues aquí calcularemos los bytes del texto. Voz, pues será el nombre de la voz de entrada. El archivo de salida, lo mismo. Tiempo, el tiempo que ha tardado. Y res lo de siempre. Entonces lo primero, como vamos a calcular el tiempo, iniciamos el cronómetro. Al igual que en vídeos anteriores, si se quiere ejecutar este método antes de obtener las voces, pues las obtendremos en la primera ejecución de este método. Es decir, si en el atributo voces aún no hay datos, pues ejecutaremos el método getVoces. Y ahora vamos a comprobar si el nombre de la voz que introdujo el usuario existe o no. Y de paso, obtendremos el método que corresponde al nombre de esta voz. Que como hemos visto en el intérprete, es lo que necesitamos para sintetizar el texto. Lo haremos tal que así. Inicializamos una variable que vamos a llamar objof. La inicializamos a none. Y aquí es donde guardaremos el objeto de la voz que corresponde al nombre de la misma. Si es que esta existe. Obviamente lo que vamos a hacer es, mediante un bucle for, recorrer la lista de las voces. Y si el nombre de la voz que estamos recorriendo en minúsculas es igual a la voz que indicó el usuario también en minúsculas, pues entonces es que se trata de la voz que quiere el usuario. Entonces, en esta variable, guardamos el objeto voice que corresponde. Y como ya lo hemos encontrado, pues finalizamos el bucle con un break. A continuación de este bucle for, pues comprobamos si esta variable contiene algún dato. Si no contiene ningún dato, pues ya devolvemos en res, la voz, el nombre de la voz que introdujo el usuario no existe. Y finalizamos el método devolviendo el diccionario de salida. Calculamos ahora el número de bytes, al igual que hemos hecho en el intérprete, tal que así. Al igual que hemos hecho en vídeos anteriores, si el usuario no ha definido un archivo de salida, lo definimos nosotros. Le vamos a llamar locución guión bajo y el nombre de la voz .mp3. Y ahora por fin procedemos a sintetizar el texto. Informamos de ello en la terminal, generando locución con la voz, el nombre de la voz y cuántos bytes componen el texto. Por cierto, fijaos que aquí en el comentario puse máximo 2500 bytes. Ahora mismo, sinceramente, no recuerdo si son 2500 o 5000. Es muy probable que sean 2500. En cualquier caso, son una borrada para una única petición. En fin, seguimos. Generamos la locución, como hemos visto antes con el método generate. Aquí realmente, más que generar la locución, lo que estamos es definiendo los parámetros que contiene. Le indicamos el texto, que es una voz multilinguaje versión 2. Y en el argumento voice, pues le pasamos el objeto voice. Y ya solo nos queda pues guardar el archivo. Con la función save, le pasamos el objeto locución y la ruta o nombre del archivo de salida. Y ya por último, calculamos el tiempo que ha tardado. En res devolvemos ok y devolvemos el diccionario de salida. Pues bien, vamos a probarlo. Eso sí, para explicaros después el truquillo para forzar el acento a español de España, a castellano, vamos a sintetizar el siguiente texto. Cecilio cazó 100 zorros con un zapato azul de cera, por ejemplo. Y para sintetizar el texto, pues lo haríamos, por ejemplo, tal que así. Aplicamos el método TTS que acabamos de desarrollar, le pasamos el texto y en el atributo voz, pues le voy a pasar el nombre de la voz Kajun, que es una de mis favoritas de este motor TTS. Y por último, pues mostramos lo que nos devuelve el método. Guardo y ejecuto. Bueno, como veis, me he olvidado de comentar lo de la parte que obteníamos las voces, por eso vuelven a salir aquí. Pero bueno, centrémonos en esto. Generando locución con la voz Kajun. 52 bytes. Guardo la locución. Aquí tenemos el texto, los bytes de antes, el nombre de la voz, el archivo de salida, el tiempo que ha tardado. Fijaos que poquito tiempo, 1,6 segundos, y todo ha ido bien. Vamos a escucharlo, a ver qué ha salido ahí. Y como habéis podido escuchar, no suena para nada en acento castellano. Básicamente lo que diferencia el acento latinoamericano del castellano sería en cómo se pronuncia la C y la Z. El acento latinoamericano tiene cierto seseo en esos fonemas. Pues bien, ¿cómo podríamos solucionar esto? Pues bien, el truquillo consiste básicamente en sustituir los fonemas que tienen que sonar como una Z por este carácter, que como veis en la Wikipedia, se denomina Z según la RAE o TETA, con H intercagada. Y es básicamente la octava letra del alfabeto griego. Y como veis, la pronunciación es como la Z del español no seseante. Así que lo que vamos a hacer ahora es desarrollar un método que sustituya los caracteres Z y C, donde corresponda, por este carácter T. Y para no enrollarme en exceso, os muestro directamente cómo lo he hecho. Al método le llamo forzar Z, recibe como entrada un texto y va a reemplazar la C y la Z por el carácter que corresponde, el de la T, para forzar el acento español, español entiéndase de España, en la locución. Entonces lo que hago es definir un diccionario que voy a llamar cambios. Como clave, pues será la cadena de texto original. Es decir, C y E en mayúsculas lo cambio por el carácter de la teta y la E en mayúsculas. Hay que tener en cuenta también que puede tener tilde, entonces lo mismo la versión con tilde. Puede ser que sea C mayúscula y E minúscula, pues lo mismo. Y así con todas las posibilidades. Porque como sois muy listos y lo sabéis, en español de España, PE suena CE y no SE, que es lo que pasa en latinoamericano. Con CI, CI, pues CI que pasa lo mismo. Es básicamente lo de antes, pero con la I. Y por último, la Z sola, en español la Z es igual con qué vocal vaya acompañada, siempre suena Z. Pues en este caso, tanto la mayúscula como la minúscula, la intercambiamos por el carácter, por el mismo carácter. Y esto lo hacemos mediante un bucle. Recorremos los ítems del diccionario. K sería key v value. Pues al texto le vamos aplicando un replace en el que cambiamos la clave por el valor. Y finalmente devolvemos el texto. Y este sería el método. Ahora tenemos que decidir cómo queremos utilizarlo. Y yo propongo tal que así. Si nos vamos al método TTS, vamos a añadir un nuevo argumento. Que vamos a llamar, por ejemplo, acento castellano. Y que vamos a inicializar a true. Lo documentamos también. True, fuerza del acento español, español de España, castellano, en la locución. Y ahora vamos a ver dónde lo aplicamos. Lo haremos, por ejemplo, antes de calcular los bytes. Tal que aquí. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, guardar el texto que vamos a sintetizar en una clave que vamos a llamar texto-tts. Y en caso de que este argumento sea true, pues en esta clave vamos a guardar el resultado de ejecutar este método. Eso sí, voy a definir antes esta clave, a continuación de texto, que de entrada va a contener el valor del texto de entrada. De tal forma que si acento castellano fuera false, pues ya tendría el texto sin cambiar nada. Eso sí, aquí en la locución, text en vez de texto, tiene que ser texto TTS. Por cierto, que casi se me olvida que para calcular el número de bytes, tenemos que hacerlo sobre el texto que contiene la clave texto-tts. Y ahora sí, como ya ha definido este argumento por defecto a true, pues no tengo que cambiar nada más para aplicarlo. Guardo y lo ejecuto. Pero eso sí, antes voy a comentar lo de las voces, para que no vuelvan a salir. Vamos allá. Bien, pues como veis, este sería el texto de entrada, y este el texto con los caracteres cambiados donde tocan. Fijaos que el número de bytes es 60, y no 52 como era antes. Esto es porque cada uno de estos caracteres son dos bytes, porque este carácter no está dentro de los caracteres ASCII. Pero bueno, vamos a escuchar el resultado. Cecilio cazó 100 zorros con un zapato azul de cera. Bien, como habéis podido comprobar, se parece más al acento castellano. Pero no llega a serlo. Entonces, en una prueba a la desesperada, se me ocurrió duplicar este carácter. A ver si mejoraba. Y de hecho, lo vamos a hacer. A ver qué pasa. Entonces, donde había una teta, ponemos dos tetas. Dos tetas mejor que uno, eso siempre. Dos tetas en todos los casos. Guardo y ejecuto. Fijaos que ahora estamos en 76 bytes. Por cada C o Z que cambiamos, consumimos tres bytes más. Es decir, en vez de uno, cuatro. Vamos a escuchar el resultado a ver si compensa. Cecilio cazó 100 zorros con un zapato azul de cera. Y como veis, el resultado mejora sustancialmente. Ahora sí que podríamos decir que este es acento castellano. Bien, vamos ahora a sintetizar el mismo texto de vídeos anteriores para que podamos comparar mejor cada motor TTS. Como recordaréis, el texto era este. Así que nada, guardo y ejecuto. Bien, como veis, consta de 235 bytes, y ha tardado cuatro segundos y medio en sintetizarlo y guardarlo. Y como estamos aplicando el truco para forzar el acento en castellano, pues se ha sustituido el carácter teta donde corresponde. Vamos a escucharlo a ver cómo suena. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como habéis podido comprobar, este truco no siempre funciona. No sé por qué, pero hay algunas voces con las que funciona mejor que con otras. Vamos a probar, por ejemplo, con la voz de Daniel, que esta sí que es una de las voces que tiende más a usar el acento castellano. Entonces, en vez de Calum, Daniel. Guardo y ejecuto. Siete segundazos ha tardado. Vamos a escucharlo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como habéis podido comprobar, con esta voz sí que ha aplicado el acento castellano. Eso sí, como hemos puesto doble teta, como que lo exagera un poco. Y aparte de que el tono con el que habla es como si tuviera un palo en el culo. Pero por lo demás, perfecto. Bien, vamos a dejarnos de movidas y vamos a pasar por lo más gordo de este motor TTS, que es por lo que realmente está triunfando. Me refiero a la clonación de voz. Pero lo primero que tenemos que saber es que para poder clonar una voz necesitamos suscribirnos por lo menos al plan Starter. Actualmente, si lo hacemos, nos cobrarán solo un dólar el primer mes. Y además de poder clonar voces, el límite de caracteres será de 30.000, que equivale a unos 30 minutos de audio. Y como veis, ahora mismo estoy logueado con mi cuenta personal y ya he pagado la suscripción. Así que estoy en disposición de poder probarlo. Eso sí, si vosotros vais a hacer lo mismo, tened en cuenta que lo que estáis pagando es una suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que pase el mes, nos van a cobrar automáticamente el siguiente mes. Y en este caso serán ya 5 dólares. Así que si solo queréis probarlo un mes, tenéis que cancelar manualmente la suscripción. Dicho esto, vamos a ver cómo clonaríamos una voz desde Python. Lo primero que necesitamos, además de tener el plan Starter como mínimo, necesitamos una muestra de la voz que queremos clonar. Lo más impresionante de todo es que con un minuto de audio basta. Para hacer la prueba, voy a clonar mi propia voz. Fijaos, aquí tengo una muestra de una locución mía de un minuto 37 segundos. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con Selenium? Lo he intentado, pero cuando hago peticiones, muchos links, al final es una muestra de audio que tomé de uno de mis vídeos. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo método para clonar la voz. Así que volvemos a nuestro programita. A continuación de último método, por ejemplo, vamos a crear otro. Le vamos a llamar clonar voz y va a recibir un nombre que querramos darle a la voz. Los audios que vamos a usar para clonar la voz. Cuando digo audios puede ser un archivo mp3 o varios y una descripción para la voz. Por defecto, no. Documentamos el método y como no, este método va a devolver un diccionario que va a contener el nombre de la voz de entrada, los audios lo mismo, la descripción lo mismo y aquí guardaremos el objeto voice que se va a crear. Y ya que estamos, para que lo flipemos bien, vamos a calcular el tiempo que tarda en clonarse la voz. Y res, pues ya ni me molesta. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta una cosa. Dentro de las voces pre-entrenadas que hemos visto anteriormente, para seleccionar una de ellas nos referíamos al nombre. Y esto es porque no hay nombres repetidos. Pero esto no es así cuando clonamos una voz. Es decir, si yo ahora clono mi voz con el nombre Frikidelto y después quiero clonar otra voz y le quiero llamar Frikidelto también, no se sobrescribe la clonación anterior, sino que se crea una nueva clonación con el mismo nombre. Con lo cual el método TTS que estamos creando no nos valdría para usar la voz Frikidelto, porque usaría el primer objeto voz que coincidiera con el nombre. Y en ese caso, habría más. Así que lo que vamos a hacer en este método de clonar, es controlar que no haya duplicados en los nombres. Entonces, para ello, antes de clonar la voz, tenemos que saber las voces de que disponemos. Y al igual que hemos hecho en el método TTS, si aún no disponemos de los datos de las voces, pues ejecutamos el método que nos lo proporciona. Y a continuación, vamos a comprobar si el nombre de la voz que indica el usuario ya existe en el listado de las voces. Es decir, recorremos la lista de las voces y si el nombre de la lista de las voces coincide con el nombre que ha indicado el usuario, vamos a devolver un error. Error, el nombre de la voz ya existe. En caso contrario, procedemos a clonar la voz. Iniciamos el cronómetro, pero antes debemos saber que esto, audios, tiene que ser una lista sí o sí, porque así es como se lo tenemos que pasar al método que se encarga de ello. Entonces, vamos a controlar esto. Es decir, si lo que contiene la clave audios, que son los audios que ha indicado el usuario, si los ha pasado en formato string, es porque sólo es un archivo de audio. Entonces, vamos a guardar en la misma clave audios el string, pero dentro de una lista. Y al igual que como venimos haciendo con los archivos de salida, si el usuario no ha indicado una descripción, pues pondremos una descripción por defecto. Voz clonada en Python, por ejemplo. Y ahora sí, procedemos a clonar la voz y lo haremos tal que así, usando el método clone del objeto API. Este método nos va a devolver un objeto del tipo voice, que ya guardaremos en la clave adicional de salida al efecto. Este método recibe tres parámetros. El primero, name, el nombre que queremos dar a la voz. El segundo, description, la descripción de la voz. Y el tercero, files, pues es la lista de los audios. En el caso de que a este método le pasáramos sólo un audio en string, es decir, la ruta de un archivo como string, pues ya aquí nos hemos encargado de meter ese string dentro de una lista, una lista de un elemento. Con lo cual nos aseguramos de que aquí este argumento siempre contenga una lista. Si esto se ejecutó sin problemas, pues ya en rest devolvemos OK. En caso contrario, que haya una excepción, devolveremos error y la excepción. Y por último, vamos a calcular el tiempo y devolvemos el diccionario de salida. Pues bien, vamos a probar a clonar mi voz. De hecho, de momento sólo vamos a clonar la voz. Vamos a comentar todo y entonces sería tal que así. Al objeto instanciado vamos a aplicarle el método clonar voz. Como primer argumento le pasaremos el nombre que queremos para la voz. Y como segundo argumento, si queremos una lista con los audios de que dispongamos. En este caso, como sólo dispongo de uno, se lo voy a pasar como string. Y por último, mostramos el resultado. Guardo y ejecuto. Y fijaos que se me ha producido una excepción, un error. Y esto es porque como soy jalepoleans, me he olvidado de cambiar la API key. Estoy usando la API key de la cuenta que acabamos de crear en vez de la mía de las personas mías del TO. Entonces nada, la cambio por la mía y a vivir. Guardo y ejecuto. Y como veis, la voz ya ha sido clonada en tan sólo 2,3 segundos. 2,4 sin apuras. Y aquí tenemos el objeto voice que nos ha devuelto. Tiene su voice ID y el nombre que le hemos indicado. Además de otros parámetros, como podéis ver. Si quisiera volver a hacer lo mismo, como veis, ya nuestro método nos devuelve un error. El nombre de la voz ya existe. Y con esto evitamos posibles duplicados. Bien, pues vamos ahora a probar mi voz clonada. A ver qué tan bien suena. Para ello, simplemente comento esto. Ya le he clonado, no tengo que volver a hacerlo. Descomento esto. Y le indico como nombre de la voz, Frikidelto. Voy a descomentar también este texto. Vamos a probar este antes. Guardo y ejecuto. Y ya estaría sintetizada. Fijaos en que estamos usando el truquillo, ¿vale? Siete segundazos lo ha llevado. Vamos a escucharlo. Cecilio cazó cien zorros con un zapato azul de cera. ¿Qué opináis? Sin duda es mi timbre de voz, ¿verdad? Yo creo que está súper lograo. Eso sí, debo indicaros que las voces clonadas, según Eleven Labs, si la voz original tiene acento español, al sintetizar un texto este tendrá acento español. Si tuviera acento latinoamericano, la voz original, el texto sintetizado tendría acento latinoamericano también. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para usar una voz clonada no necesitamos usar el truquito. Así nos ahorraremos bytes y el resultado será incluso mejor. De hecho, vamos a probarlo. Indicamos en el argumento castellano false. Guardo y ejecuto. Como veis, ahora tan solo 52 bytes. Y curiosamente, ha tardado bastante menos. Vamos a escucharlo. Cecilio cazó cien zorros con un zapato azul de cera. Mejor, ¿verdad? Por cierto, que este motor tiene la particularidad de que si sintetizamos el mismo texto varias veces, en cada una de ellas la entonación es totalmente distinta. De hecho, os lo voy a mostrar. Voy a sintetizar este mismo texto tres o cuatro veces. Y estos son los resultados. Cecilio cazó cien zorros con un zapato azul de cera. Bueno, es cierto que este no era el mejor texto para mostraroslo. Pero bueno, os habréis fijado que en la representación gráfica de la forma de la onda, del audio, cambia bastante entre una y otra. Vamos a probar ahora el texto ese tan largo, a sintetizarlo con mi voz. A ver cómo queda. Es decir, comento esto, descomento lo otro, guardo y ejecuto. Cinco segundos y medio. Vamos a escucharlo. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como veis es acojonante. Eso sí, debo puntualizar que las voces que clonemos sólo están disponibles desde nuestra cuenta. Es decir, no se hacen públicas. No cualquier persona va a poder usar nuestra voz clonada. Sólo podremos hacerlo nosotros con nuestra cuenta. Y otra cosa más. Una vez que caduque nuestra suscripción starter, si volvemos a la free, la voz seguirá estando ahí clonada en nuestra cuenta, pero no podremos sintetizar texto con ella. No a menos que volvamos a suscribirnos a la starter o superior. Bien, y ya por último, vamos a ver un último método. Este método consiste en eliminar una voz. Obviamente sólo nos va a permitir eliminar las voces que clonemos nosotros. Vamos a crear un nuevo método para ello. Y el método sería algo tal que así. Le vamos a llamar eliminar voz y va a recibir el nombre de la voz. Elimino una voz por su nombre. Lo de siempre, si aún no disponemos de los datos de las voces, pues ejecutamos el método al efecto y comprobamos si el nombre de la voz existe. Recorremos las voces y si coincide el nombre, pues hacemos un print eliminando voz. Indicamos el nombre de la voz y ya de paso, por qué no, el ID que corresponde a esa voz. Y ejecutamos el método. El método se encuentra a partir del objeto API en el atributo Voices y dentro de este, pues el método delete, el cual recibe como argumento el ID de la voz que queremos eliminar. Lo cual tiene más sentido que el nombre, porque el nombre puede haber duplicados. El ID siempre será único. Este método, como veis, no va a devolver un diccionario. Va a devolver simplemente OK si todo ha ido bien o un string que empieza por error y la excepción que se haya producido. Vamos a probar el método a ver si funciona. Voy a comentar todo. Ejecutamos el método, le indicamos el nombre de mi voz clonada y mostramos el resultado del método. Guardo y ejecuto. Y como veis, ha eliminado mi voz. Todo OK. Pues bien, esto es todo lo que os quería mostrar de esta librería. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la clonación de voces con esta librería? ¿Os parece que cuela como la voz original o creéis que se nota bastante? En cualquier caso, como veremos en futuros vídeos, clonar la voz tan rápido y con esta calidad tiene muchísimo mérito. Y si no, como dije, ya veréis en futuros vídeos. Que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero en la promo de mis canales, al principio del vídeo, he usado mi voz clonada con este motor. ¿Os habíais dado cuenta? Indícadmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle un like. ¡Vamos, chavalas! Si quieres que pique, dale un like. Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo. Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo. ¡Vamos, chavalas!